La venganza más poderosa es la que nace del desamor. Eres tu... su primer amor. No tenía idea de que Lee Ki-Jung pudiera sonreír así. Le mostraré un mundo del cual no tenía idea que existía. Y hay un objetivo más. La becaria Eung Tai-Hee. Grandes aptitudes. Tengo ganas de que pruebe el rechazo. Trato. Su misión, seducirla y romperle el corazón. Asegúrate que ella se enamore por completo de ti. ¿Estás siguiéndome? No, para nada. Escuché mucho sobre ti. Un chico popular en la escuela. Que harías lo que fuera para seducir a una chica. Pero él quedará atrapado en su propio juego. No sé qué tipo de persona eres. ¿Y no quieres averiguarla? Yo sí quiero, pero tengo miedo. Un día averiguarás mi gran mentira. Y por vez primera me sentiré completamente vulnerable. El gran seductor. Gran estreno. Miércoles 30 de octubre. Por pasiones. Miércoles 30 de octubre. Escríbete a mi tierra. Para todos los que tendrían un seminarsopsis. Gracias por ver el video.